10 Life Hacks Psicológicos Número 10 Mantén la Calma Si alguien te grita, mantén la calma, y trátalo bien. La primera reacción a tu tranquilidad, provocará que se enoje, y te grite aún más. Pero este estado de ira, desaparecerá rápidamente, dando lugar a un sentimiento de culpabilidad por su mal comportamiento. Lo más probable, es que la persona que te gritó, termine pidiéndote perdón. Sé amable, y terminarás ganando la batalla. Número 9 Consigue lo que quieres Para conseguir aquello que deseas, el truco consiste en pedir mucho más de lo que quieres, para rebajar nuestra solicitud posteriormente. La mejor estrategia, es comenzar por pedir algo exagerado, que seguramente el otro se negaría a cumplir. A continuación, pregúntale por algo menos desorbitado, que es en realidad, lo que realmente querías desde un principio. Como aquel, se siente mal por haberte dicho que no la primera vez, al ver que este segundo pedido es más lógico, se sentirá más obligado a ayudarte en esta ocasión. Número 8 Si no deja de hablar Si ves que una persona, no puede parar de hablar, y no te deja intervenir en la conversación, coge algo que tengas a la mano, y sin que se percate, tíralo al suelo. Agáchate lentamente para recogerlo, y cuando te levantes, empieza a hablar. Como ya no estás en su campo de visión, la otra persona automáticamente dejará de hablar. Es una manera de interrumpir, sin que se den cuenta de que lo estás haciendo. Número 7 Consigue tus respuestas Si haces una pregunta a alguien, y solo responde algo parcial, y no crees que es la verdadera respuesta, permanece en silencio, mantén contacto visual, y espera. Esto provocará, que la persona se sienta incómoda, y empiece a hablar de nuevo, dando mucha más información de la que debería. Un viejo truco, usado muchas veces por interrogadores y periodistas. Número 6 Psicología inversa Algunas personas, tienen un ego bastante débil, y debido a esto pueden ser fácilmente influenciadas, usando la psicología inversa. Basta con que le digas lo contrario, a lo que realmente quieres que hagan, y harán exactamente lo que dices. Por ejemplo, si le dices a alguien que no es capaz de hacer algo, esta persona al sentirse retada, hará todo lo posible por lograr ese algo. Otro ejemplo muy usado, es despertando la curiosidad de las personas. Si yo digo, no vayan a buscar en Google, Bluebuffle dice hace, algunos de ustedes probablemente lo hagan, ya que pique el bichito de la curiosidad. Pero en serio no lo hagan, no vayan a buscarlo. No, fuera, impulso de idiotez. Número 5 Saber quien te espía. Si crees que alguien te está espiando, simplemente finge un bostezo, y mira cuidadosamente a las personas que hay alrededor. Debido a que bostezar es contagioso, seguramente sabrás quien te está observando. Otro truco que también funciona, es mirar hacia arriba. Si hay alguien que tenga su atención en ti, seguramente terminará mirando hacia arriba. Número 4 Asentir Si quieres que tu interlocutor, esté de acuerdo con lo que dices, no olvides asentir con la cabeza, al hacerle una pregunta. Este movimiento, dará a entender que todo lo que estás diciendo, es la única verdad. Varios estudios han demostrado, que cuando las personas asienten mientras escuchan algo, están más propensas a estar de acuerdo con la otra persona. Número 3 Buena primera impresión. Si quieres crear una buena primera impresión de ti, a una persona en específico, simplemente sonríe, y define el color de sus ojos, en el momento que acabas de conocerlo. El contacto visual favorece la comunicación. Además, intenta imitar sutilmente sus movimientos y posturas, durante la conversación. Si lo haces bien, habrás creado una falsa sensación de familiaridad. Número 2 Eliminar riñas Si le caes mal a una persona, pídele que te haga un pequeño favor. Aunque las personas, no suelen hacerle un favor a alguien que le cae mal, es cierto que un favor demasiado pequeño, es algo que no podrían negar a nadie. De esa manera podrás romper el hielo, y la persona sentirá que, después de todo, no le caes tan mal. Número 1 Saber si le gustas Si en una reunión, todos ríen por algo a la vez, cada uno mirará instintivamente, a la persona que más le atrae. Así pues, intenta fijarte bien cuando hay una buena broma, ya que aprenderás bastante, y sabrás cosas, que tal vez no te esperabas. Además, si quieres llamar la atención de la persona que te gusta, mira fijamente algún objeto que se encuentre, justo detrás de sus hombros. Una vez percibas, que la mirada de la otra persona se fija en ti, mírala rápidamente a los ojos, y sonríe suavemente. Un clásico, que siempre funciona. Y nada más amigos, espero que el video haya sido de tu agrado, y te haya servido. No te olvides suscribirte, y darle like si te ha gustado. Saludos especiales para, Bitjiz Diego Iidi, Javier Villatoro, Slenderman Cool, Danny Fox, Damian Sandoval, y Nanofer DJ. Gracias. Un abrazo, y hasta el próximo video.